Nuestra querida concejala, para que dé las palabras de bienvenida y a la vez haga la inauguración y presentación del proyecto que lo llevará a cabo a la cabeza de la arquitecta Cando con la aprobación del alcalde, el abogado Jaime Nebot. Bienvenida, arquitecta. Gracias. Quiero que en esta tarde estén ustedes en representación y en conjunto con sus distinguidos alumnos en esta importante ceremonia de inauguración de la rueda de prensa para enfocar un tema muy importante. Señora abogada Martín Herrera, secretaria municipal, señores concejales, concejal del municipio de San Boratón, Alcisa Ramírez, presidente del colegio americano, del colegio americano de Guayaquil, ingeniera Amelina Montenegro, doctor Fersen León, presidente del directorio del colegio americano, doctora Lupe Garán, directora del colegio Santa Luisa de Marillán, vicepresidenta de UDAI, doctora Aguila Pilataxi de Arenas, rectora del colegio Steiner Internacional, doctora Luisa Jarrín, rectora de la Academia Militar Almirante Melso, magíster Violeta Pazniño, rectora del Liceo Los Delfines, doctor Antonio Torres, presidente internacional de los derechos humanos de Ecuador, doctora Patricia Moremón, exfiscal de Guayas, representante del cuerpo consular, distinguidos alumnos, familiares del distinguido invitado especial. Para quien pido un gran aplauso, mi querido Danilo Herrera Huérez. Señores de la prensa, invitados especiales, es un honor para mí estar esta noche en representación del señor alcalde de la ciudad y darles la más cordial bienvenida a esta importante rueda de prensa. Hoy nos convoca en este magno salón de la ciudad, ícono solemne y emblemático de la libertad, del progreso, la democracia y a su vez de la comunidad y de toda esta hermosa familia guayaquineña que está representada en ustedes, jóvenes estudiantes, padres de familias y directores de las diferentes instituciones que nos acompañan. En pos de qué? De un compromiso, de un amplio y sentido acuerdo en función de la defensa y la prevención de todos aquellos situaciones inesperadas, enemigos de la sociedad sin valores y escrúpulos, que sin ningún tipo de vergüenza gestan y generan innumerables conflictos, problemas, dilemas y controversias en la sociedad, en la familia, la juventud y la niñez. Hoy, a través de este encuentro de rueda de prensa, vamos a convocar un hasta aquí, hasta aquí y hasta hoy. Se permitirá que se malogren, se atenten, se perjudiquen y dañen a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros derechos, a nuestro destino y a nuestro futuro. Hoy, esta funcionaria, crece acá, donos en la viceconseja, la terna de Cantón, Guayaquil, En medio de esta programación y producción de una gran campaña de prevención, valores, familia, educación, deportes, juventud, la misma que cuenta con todo el respaldo de este muy inustre municipio de Guayaquil. Y nuestro alcalde Jaime Nebón Sáenz, para quien pido un gran aplauso. Pero todo esto viene acompañado junto a una noble y emblemática figura del ámbito delensivo a nivel internacional. Un gran hijo del puerto principal. Me refiero a un distinguido y talentoso joven, Danilo Carrera Huerta. Un personaje auténtico que suma su corazón, que suma su tiempo, que suma su espíritu y ese brazo amigo para cambiar, para transformar, para generar nuevas estrategias, acciones concretas y hechos que no solo pretenden vislumbrar, obtener y concebir el tan anhelado cambio que se necesita en nuestros jóvenes, en nuestras familias, en nuestra sociedad toda. Guayaquil en Acción, Campaña de Valores, Campaña de Educación, Campaña de Familia, Campaña de Deportes y Prevención. Y que con su primera planificación cumple sus sueños, en la que participará y participa el vivo en directo como figura estelar y padrino de honor en esta iniciativa cultural, iniciativa social y educativa. El actor de origen ecuatoriano, señor Danilo Carrera Huerta, constituye un nuevo desafío, reto y objetivo para todos quienes trabajamos en este noble y reconocido municipio de Guayaquil, junto al ahogado Jaime Nebón Saali, en voz de la comunidad guayaquileña. Su avance, su seguridad, su progreso, su destino y precisamente a través de esta innovadora temática que apunta a reflejar y proyectar la vida, su trayectoria realizada, el trabajo y la constancia es realmente un referente de nuestra ciudad en pos de qué, de brindar un plan de reacción, de defensa y prevención. ¿Para quiénes? Para ustedes, los jóvenes, para la familia y la sociedad. Y convertirse en referente e ícono, como ya lo es, imagen ante la sociedad, ante los jóvenes, ante la familia, como un ejemplo de éxito que ha trascendido, de integridad, de valores y carácter y ante las dificultades y adversidades que atentan en la actualidad contra las jóvenes y las familias. La comunidad y los beneficios del por qué prevenir y decir no a tiempo. Y esto se lo logra básicamente a punta de la educación, del deporte, que tienen connotadas y suficientes razones. Precisamente esta premisa, a tiempo y no cuando sea demasiado tarde. Es hoy, es ahora, es ya. Y hoy precisamente iniciamos este reto, este plan de trabajo, esta nueva cruzada que junto a todos ustedes, representantes de medios de comunicación, miembros de la sociedad civil, líderes de opinión y gestores culturales, docentes y directivos de unidades educativas, directores de los derechos humanos, presidentes de las cámaras de la producción, mujeres emblemáticas de nuestra ciudad, jóvenes universitarios, ustedes estudiantes y de toda la sociedad en su conjunto. Hoy ya el cambio inició, una nueva forma de hacer las cosas se inicia y una nueva propuesta se gesta y toma fuerza en vuestras mentes y corazones. Queremos hijos sanos, queremos familias unidas, queremos fortalecer esa sociedad y lo que significa el cambio y lo que significa el núcleo familiar. Llegó el momento, llegó la hora. Ya lo dijo el célebre escritor y filósofo Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan por muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchamos toda la vida. Estos, hoy más que nunca, son los imprescindibles. La batalla se inicia. Este proyecto se inicia y no se detendrá. ¿Verdad, mi querido Danilo? Tenemos una propuesta importante por una sociedad libre de violencia, por una sociedad libre de drogas, por una sociedad libre de bullying, por una sociedad libre de maltrato, por una sociedad libre de todo aquello que nos haga daño y contamine nuestro futuro y nuestro progreso. A trabajar por la excelencia educativa, por la educación, por el deporte, por la familia. Los invito a todos ustedes, ya son parte del cambio y esta importante cruzada. Gracias por creer, gracias por confiar. No nos detendremos hasta lograrlo y nuestro grano de arena de hoy tendrá su gran recompensa mañana y a corto plazo. Gracias, mi querido Danilo. Danilo Huerta. Gracias al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime León, por creer en este proyecto. Y Danilo les tiene una sorpresa en unos momentos. Sin lugar a dudas, que con la ayuda de Dios y con todo vuestro respaldo lo lograremos. La cruzada ha comenzado. Este proyecto importante y no nos detendremos hasta lograr las metas y los objetivos y el compromiso suscrito hoy. Vencimos ayer, vencimos hoy, venceremos siempre. Gracias por vuestra presencia y atención. Muchísimas, muchísimas gracias. Y para eso está justamente un cronograma establecido en función de los futuros y emblemáticos trabajos que vamos a realizar en las diferentes instituciones. En el Museo Municipal iniciaremos las charlas con mi querido Danilo y el equipo de trabajo el día martes. En este salón de la ciudad tenemos la charla emblemática del trabajo que se comienza hoy en esta campaña educativa de prevención, de educación, de deporte, de las familias. Tiene muchísimo una riqueza maravillosa que explicar a ustedes, a los jóvenes, mi querido Danilo y la gente ya está ávida por escucharlo. El mar de los emperados en este mismo salón de la ciudad a las 5 horas 30 de la tarde. Señoras y señores, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Gracias Danilo. Gracias a la alcaldía de Javier León. Hay muchas personas que dicen que la juventud nos inspira confianza. y muchos tenemos la suerte de haber iniciado muy joven. Y en el momento que había Danilo, yo pensaba que se trataba del economista Danilo Carrera. Cuando me hablaba la arquitecta Grecia Carlos, que va a ser la experiencia, que va a transmitir y todo, yo decía en el deporte, cuando en Nilo Carrera trabajé mucho tiempo en el deporte, pero la sorpresa cuando veo a este joven, le digo que es el hijo, no, es el nieto. Ah, así empezamos, muchísimos. Y a lo largo del tiempo es cuando decimos que tenemos experiencia. Pero vamos a tener el gusto, Danilo, de escucharte, de saber qué es lo que tú quieres promover en una sala llena con jóvenes como tú, que van a recibir de ti toda tu experiencia. Porque a veces se camina rápido en la vida y se hacen muchas cosas al mismo tiempo cuando la energía del ser humano da. Y eso es acrecentar la experiencia. Danilo, te invito a conversar con estos jóvenes igual a ti. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches ya. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes por haberse dado cita aquí con nosotros, a todos los jóvenes. Agradecerles a los medios, a la prensa, gracias por estar aquí, porque lo que están haciendo se va a dar a conocer y más gente, se va a sumar, gracias al trabajo de ustedes. Agradecerles también a todos los directores y directoras de colegios presentes. Y por supuesto, Grecia, nuestra concejal la Grecia, dando gracias por su labor, a la Municipalidad de Guayaquil, por abrir las puertas a nuestro alcalde, es un Jaime Nebot, Grecia, muchas gracias. En verdad, lo que vamos a estar haciendo es un trabajo de equipo, un trabajo de equipo muy grande. Si se hiciera de empresa privada, serían cientos de miles de dólares que se tendrían que invertir para poder lograr esto. Vamos a estar dando charlas. Hoy en día, gracias a Dios, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, y esto es una etapa en mi vida en la que puedo compartir realmente, realmente, lo que he conseguido, como decía Grecia, para poder promover el deporte, que me enseñó disciplina, que me enseñó liderazgo, que me enseñó trabajo en equipo, compartir la importancia de la educación, que me enseñó, que la única manera de aprovechar una oportunidad en la vida es estando preparados. No sé si lo saben. El éxito es la suma de la oportunidad y la preparación. También creo que ya era hora, ya era hora de estar en Guayaquil, en la ciudad más hermosa del planeta, porque siempre me reclaman, Danilo. Claro, entonces la voz social en Honduras, en El Salvador, recaudadas fondos para Venezuela, estás en Brasil, y Guayaquil, ¿qué? Y siempre les digo lo mismo. Se los dije a los medios, se los dije a la prensa. Ecuador y Guayaquil, que es mi ciudad, va a estar siempre lo mejor de mí. Y hoy puedo decir, con toda la alegría del mundo, que empiezo a darle, por fin, más de mi tiempo a mi ciudad, más de mi tiempo a mis fans, más de mi tiempo a los jóvenes, más de mi tiempo a mi familia, a la gente que me queda, y la hora de mi ciudad, y la hora de mi ciudad, muy agradecido. Este proyecto va a constar, como decíamos, de 10 charlas, 10 charlas. La primera va a tener un enfoque un poco más artístico, las otras no iban a ser en colegios. Es donde planeamos, y planeo yo, planeamos yo, porque Grecia es parte del proyecto. Mi mamá, el Cinta Huerta, externa de Guayaquil, es parte del proyecto. Y lo planeamos, porque mis hermanos que me están acompañando son parte del proyecto, porque Lorena Macías, que está aquí, es parte del proyecto, es un equipo. Planeamos llegar a miles de jóvenes, a miles de jóvenes, para poder enseñarles que, con sacrificio, que con trabajo, con dedicación, con disciplina, se pueden realmente alcanzar sus sueños. Y aunque no lo crean, aquí estoy yo, niño de Guayaquil. Yo no crecí en otro lugar, crecí aquí, en esta ciudad. Aquí, soy más guayaco que el arroz conveniente, aunque no lo crean. Así que, si yo lo hice, muchos más me pueden hacer. Hay mucha más gente que voy aquí, con más talento que yo, con más cariño que yo. Simplemente, tal vez no han tenido la oportunidad de saber cómo llegar a alcanzar sus sueños. Y es lo que queremos lograr. Es el primero, el primero de muchos. Y digo esto, y Grecia no me dejará mentir, porque quiero que sean cien, quiero que sean mil. Mil proyectos en los que realmente podamos cambiar la vida de la gente, empezando por Guayaquil. Quiero que hagamos un video, donde se menciona algo al respecto. Chequen esto, por favor. Si queremos algunos proyectos, se leen, se leen en un nuevo. Así que, a lo mejor, yo le quería agradecer personalmente. No, ¿de qué año, pues? Por el que el municipio de ustedes ha apoyado este proyecto que es promovar la educación en el deporte. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias por la visita y siempre vamos a apoyar proyectos como este. Promover la educación en el deporte es una obligación, no es una opción. Así que este y otro que se te ocurra, el que hagan mirando a Guayaquileno, contarán siempre con nosotros. Pues ya me digo, se va a ocurrir como cien, porque esta es la ciudad más linda del mundo y eso es gracias a ustedes. Si tenemos plata para los cien, para los cien. ¿Para los cien? No, ponemos la plata ahí entre todos. Quiero, por favor, un aplauso fuerte para el alcalde. Porque, aunque no lo crean, no es sencillo. No es sencillo armar esto y yo estoy seguro de que van a haber cien proyectos en los que vamos a poder ayudar a promover no solo la educación, el deporte, sino muchas cosas más positivas para los ecuatorianos y en especial para los guayaquileños. Porque, como guayaquileño, quiero empezar por aquí con mi ciudad. Antes de terminar, quiero decirles algo que para mí es muy importante. Para mí hay núcleos en la vida. Todo el mundo pensará, a Danilo la ha tenido muy fácil, a Danilo ha logrado todo, a Danilo siempre tuvo dinero, estuvo bien. Y no, no es así, aunque no lo crean. Ya con las charlas se enterarán un poquito más de mí y me conocerán un poquito más porque siento que incluso los que están ahí atrás de la prensa tampoco me conocen, pocos conocen mi historia. Habrá uno por ahí que sabe realmente quién soy, el resto no. Y estos núcleos empiezan por ti, por un círculo. Y este eres tú, este es Danilo. Si Danilo está mal, no puede ayudar a su siguiente círculo. Su familia, su mamá, sus hermanos, su papá. Si Danilo está bien, y Danilo consigue sus metas, es estable, es una persona que tiene no solamente estabilidad emocional, sino estabilidad económica, puede ayudar a ese siguiente círculo. Familia, hermanos, mamá, papá. Después, si esta persona puede seguir ayudando, va a ayudar a su siguiente círculo. ¿Qué son qué? Abuelita, abuelito, primos, tíos. Yo llegué también a ese círculo. Ayudé a la gente que quería en mi familia. Después viene un círculo un poquito más grande. De tantos amigos. ¿Y saben qué? Tuve la misión de Dios de poder ayudar también a mis amigos. Y decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Yo te motivo, yo te ayudo. Emprendamos esto juntos. Después de ese círculo, yo la tengo también. Es una bendición grandísima, porque estoy seguro que no muchos la tienen. Y yo la tengo como una bendición. Llega un círculo que se convierte en una responsabilidad. Y es el círculo en el que ya está la gente que ni siquiera conoces. La gente de tu ciudad. Y por eso empiezo por Guayaquil. Porque es una responsabilidad para mí, como figura pública, ayudar. Y qué mejor manera que dar mi historia, mis conocimientos. Y ayudar a que ustedes, los jóvenes, no tengan que pasar el proceso como yo, que fui por acá, por aquí, y después por acá, esto funciona así. No, todo lo contrario. Que tengan todas las herramientas en la vida. La seguridad, la paciencia, el conocer, que hay que sacrificar a veces muchas cosas. La disciplina para poder alcanzar sus metas. Esa es mi meta y mi responsabilidad ahora con todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchísimas gracias a los medios. Grecia, un aplauso por favor para Grecia. Gracias a los paneles. Un aplauso también para todo el equipo que me acompaña. Mi mamá, te amo. Gracias. Y buenas noches. Además de ser un hombre extraordinario, un gran caballero, me acaba de dar la mano. Lo primero, chicos, ser siempre un caballero. Mi mamá, me siento a ser caballero. Claro que las mamás tenemos que enseñar. Yo una reina. Me ha dicho reina indirectamente. Bueno, siempre las ruedas de prensa se prestan para estos intercambios y estas bromas. Pero lo importante es que Danilo hoy día nos ha dejado con toda la inquietud. Voy a hacer lo posible, lo posible dentro de mi agenda. Ir a las conferencias porque a mí me ha interesado siempre lo que los jóvenes dicen. Este municipio, para muchos, a lo mejor para algunas de las maestras, soy familiar. Veinte años estuve en este municipio trabajando con la juventud. Me refiero a una responsabilidad de una campaña educativa de rescate de valores cívicos y culturales. Y por eso dije al principio que conocía a tu abuelo. Porque cuando él era director del Comité Olímpico, trabajé con él. Hicimos algunas actividades deportivas. Entonces yo sé que por ahí viene la cosa. Tu abuelo debe de haberte insinuado mucho esto del deporte, las actividades culturales, las actividades deportivas. Que es lo que yo no sé por qué mis queridos rectores y maestros no le han dicho al Estado que el deporte es lo primero. Con el deporte se adquiere una gran figura física. Con el deporte se aprende a trabajar en equipo, como decía Danilo. Se aprende a ganar y a perder. La vida no es solo de ganar. Tú puedes haber entrenado muchísimo, pero hubo otro que entrenó mucho más o que tiene mejor nivel físico y de aguante para determinados deportes. Y eso hace que aprendamos a perder. A llorar la pérdida y a prometer ser mejores cada día. Yo sé que en lo que nos ha dejado, yo he visto como esas periodistas curiosas que estamos siempre viendo la última palabra que dice alguien para saber a dónde va a llegar. Danilo, creo que esas conferencias que vas a hacer con los jóvenes y en diferentes establecimientos educativos sean de manera dinámica. Para que puedas en realidad hasta crear en algún momento con una pregunta alguna acción que tú requieras con los jóvenes. Hay que insistir en el deporte. Yo tengo mucha pena porque ya no se hacen las competencias deportivas. Fui atleta, fui gimnasta olímpica y regresé a mi colegio muchísimos años. Íbamos con la consigna, decían mis maestras, van a ganar o aquí no regresen. Entonces, imagínense ustedes cómo teníamos que entrenar, ¿verdad? Con esa palabra que ya no regresábamos al colegio sabíamos que en la casa tampoco nos iban a recibir porque habíamos perdido el tiempo. Pero no me imaginaba de que de tantas reuniones que he andado me iba a encontrar, digamos, como un sueño. Porque esto para mí es un sueño. Como mujer de a pies. Como mujer que cada día veo la desgracia en nuestros sectores. Créetelo que te digo así sinceramente. Me siento tan contenta porque esta locura, yo me llamo loca y muchos otros también porque cada loco tiene un tema. y mi tema mío es recobrar valores. Esos valores que día a día los vemos en las calles perdidos. Yo pertenezco al sector del Cristo Consuelo, pero también me formé como una lideresa del sector de Nigeria, donde la juventud día a día se nos va perdiendo. Inclusive esta semana me tocó llorar porque quien no vive en carne propia el sistema que estamos viviendo de que nuestra juventud día a día se nos va perdiendo por no tener esas oportunidades que hoy en el día como que se está brillando una luz. hoy día me levanté a las 3 de la mañana pero yo creo que mis ruegos y mis súplicas que hago todos los días ante Dios están siendo escuchados. Y qué pena ver vengo a las puertas de la biblioteca municipal porque me faltaba unos cuantos centavos para llegar hasta donde el economista Cecilia Canerón porque yo soy activista yo soy una líder convencida de que la unión hace la fuerza y yo sí creo que existe Dios Doña Grecia y a toda su mesa directiva mil gracias Danilo cuenta conmigo que yo ya comencé con mi locura recobremos valores saludar nuestra obligación demuestra la educación muchas gracias Carmen Arboleda Bueno, Danilo esos son sectores muy álgidos de nuestra ciudad ojalá esté también dentro de tu agenda trabajar es bueno la voluntad de los líderes comunitarios con los que se hace muchísimo alguna otra opinión o pregunta a ver por acá ponte de pie y habla alto Buenos días con toda la mesa directiva soy representante del proyecto de San Daniel Samarillán mi pregunta al señor Daniel Ojarria si nos puede dar un consejo a nosotras las jóvenes que hoy en día estamos muy o sea tenemos mucho peligro debido a que la sociedad tiene muchos de estos problemas por eso es mi pregunta si nos podría darnos obsequiarnos algún consejo de cómo superar alguna adversidad para todas nosotras las adolescentes y algún consejo para empoderarnos y servir de líderes en algún futuro gracias por favor el micrófono o te vienes acá Daniel me parece que este es tu lugar muy válida tu pregunta creo que me preguntaste dos cosas como protegerte y superar adversidades y la otra como empoderarse como mujer creo que la respuesta que te va a dar la mano y es de lo que hablamos hace un rato tienes que arte valor a ti mismo muchas de las mujeres de tu identidad no se valoran a sí mismas no se hacen en realidad y lo dejas de alguien estoy seguro que tú dieras una añadeza se debe por la manera de hablar creo que también es importante educarte vivimos en una sociedad tristemente machista es la verdad es la realidad viene a cambiar no al feminismo no al machismo a la igualdad exactamente creo que la manera de lograr igualdad es valorándote a ti misma como mujer y después de eso ser una mujer preparada una mujer que puede sentarse en una mesa directiva con hombres y hablar y discutir de cualquier temática en ese momento la gente te respeta y los hombres también ese es mi consejo ¿satisfecha la respuesta? ¿satisfecha la respuesta? en realidad no es un protagonista y no es un protagonista porque es un protagonista que muchas mujeres nunca hacen la realidad solamente a la mujer que tiene que tiene igualdad o a la mujer diga la democracia tienes tienes toda la razón y es verdad creo que lo más importante es conseguir la igualdad ¿si hay alguna otra pregunta? acá buenas noches mi nombre es Gabriela Villani soy parte del Día Educativa Centralista Marillán y mi pregunta para ustedes es la siguiente este proyecto muy ambicioso que quieren emprender todos ustedes es muy importante el trabajo en equipo que se tiene que ver aquí pero aparte el trabajo en equipo de las personas que empezaron este proyecto también es importante la unión de los adolescentes que se unan a este proyecto yo quiero preguntarle a usted ¿qué haría o qué diría a los jóvenes en general para que se animen a unirse a este proyecto? para que no tengan miedo para que salgan e intenten y sigan intentando porque hay muchas que tienen miedo de salir o muchas que tienen miedo de hacer las cosas ¿qué les diría a usted para que se animen y salgan en adelante y empiezo con nosotros con ustedes ese proyecto mira yo cuando empecé a tener muchos seguidores en redes sociales a tener 200 mil 300 mil 400 mil no creía en realidad que tenía la convocatoria de la que la gente habla y que llenas un restaurante o llenas una firma autógrafa en verdad no lo creía no lo creía yo creo que cuando hice mi primera firma autógrafos y el organizador de esa firma autógrafos está por ahí atrás no me dejará mentir esperamos 500 mil quedaron 1500 el triple ¿qué pasó? hicimos un llamado la gente lo escuchó y una amiga le dijo otra amiga y otra amiga le dijo otra amiga al final del día para mí sería imposible ir con cada uno y decir hey ven vamos pero lo más importante es sembrar una semilla y que cada uno de ustedes que están aquí hoy puedan regalos ¿por qué vas a decirme tú a veces? porque me parece interesante la temática de hacer más películas porque la gente te invita a ir ok lo sé junto la gente te invita a ir ¿te ha pasado alguna vez que alguien te dice oye me encantó la película que vi y te dan ganas de ir a verla? exacto le pasa a todo el mundo esa es la historia de las películas en inglés se llama word of mouth en español se llama el boca a boca el boca a boca ya no entre en ti entre en ti el momento en el que tú le digas hey hay esta charla hey podemos hacer esto hey vamos a mejorar esa persona va a involucarse también y va a llamar más gente y esa persona a dos personas y esa otra cosa a otras dos y así se va a hacer al final del día yo pongo mi tiempo mi esfuerzo mi historia mi dedicación y después y después está en cada uno de ustedes seguir repartiendo el mensaje para que esas personas que tal vez no lleguen lleguen gracias muchas gracias por contestar mi pregunta y por dejar en claro que el cambio está con nosotros y que cada uno tiene su semilla para hacer un mundo nuevo totalmente esto es un trabajo en equipo y ustedes ya son parte del equipo ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes a todos mi saludo cordial a la mesa directiva mi felicitación a la iglesia por esa tan hermosa iniciativa y principalmente a este joven Danilo Carrera Huerta actor internacional que nos representa con mucho orgullo aquí en Ecuador gracias soy psicóloga de profesión he trabajado mucho en en el área de los TES en los departamentos de consejería estudiantil y nos hemos encontrado con un sinnúmero de problemáticas de carácter de nivel social que afecta a la familia a los jóvenes y creo que es una maravilla lo que está ocurriendo en este momento que haya un joven actor nato de nacimiento ecuatoriano que venga a dar una iniciativa de rescate de valores te invito Danilo a ser parte de ese proyecto de corazón te invito a que no solamente en estos colegios emblemáticos y de nombre sino que la ciudad de Guayaquil es un eje principal de todos los sectores sociales y hay mucha gente y aquí hay que hacer un gran rescate un rescate a la juventud te invito a que los colegios emblemáticos fiscales sean visitados porque por el de Guayaquil Vicente Rota Fuerte que se suben y nosotros como Frente Independiente de Mujeres del Ecuador y aquí en Guayaquil que estamos haciendo una gran representación creo que nos vamos a sumar a ese gran proyecto porque la educación es la base primordial de un país para salir del desarrollo y felicitaciones muchas gracias muchas gracias sin duda no hay que llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible así que muchas gracias a usted por estar aquí esta noche ¿alguna otra pregunta? ¿una más? ¿allá? ah, allá también buenas noches soy Seneste Gómez del Colegio Liceo de los Delfines mi pregunta sería ¿en cuánto tiempo creo lograr su objetivo en el proyecto que tiene? en este proyecto específico no hay no hay un tiempo o sea si nos tenemos a dar charlas a 10 mil jóvenes pues nos tomará dependiendo de la cantidad de gente que vaya a cada charla alcanzar ese número de gente pero el proyecto en ese proyecto en realidad es poder hacer que la juventud hoy en día se dé cuenta de las cosas realmente importantes en la vida de que perdemos muchísimo tiempo y me van a disculpar en tonterías en tonterías como estar fumando con un amigo como estar de fiesta hoy falto en la escuela no pasa nada el momento en el que logramos que la mayor parte de la juventud se enfoque en hacer lo que tiene que hacer cumplir sus responsabilidades y también en rescatar ese orgullo que yo siento de ser guayaquilino ahí te voy a decir ¿sabes qué? cumplimos y no creo que sea con 10 mil jóvenes no creo que sea con 10 mil jóvenes no creo que sea con 10 mil jóvenes no creo que sea solamente con este proyecto creo que es un trabajo como decía Grecia el que trabaja un día es bueno el que trabaja dos es mejor el que trabaja tres es mucho mejor esto es de todos los días de todos los días y no solamente con un niño como ustedes así que nos va a tomar a todos muchísimo tiempo gracias ¿qué tal Daniel? yo soy Rocío Mendalín de Radio Huancabirca preguntarte ¿cuál es esa semilla que quieres que se replique para dejarle como legado a esta sociedad guayaquilenta? yo creo que sin duda es el civismo en el momento en el que somos orgullosos de ser guayaquilentos automáticamente nos vamos a comportar bien en un espacio público automáticamente vamos a tener valores automáticamente vamos a estar orgullosos orgullosos ese guayaquileno y el que se va a ser orgulloso de algo te comporta bien es el ejemplo cuidas lo que tienes yo creo que una vez que recatemos el civismo los jóvenes vamos a poder hacer muchísimas cosas más muchísimas cosas mejores y obviamente ¿cómo llegamos a eso? lo que hablamos hace un rato el deporte enseñar disciplina compromiso trabajo en equipo sacrificio educación te prepara para lograr cualquier cosa en la vida entonces una vez que eres un hombre exitoso no vas a estar orgulloso de ser exitoso guayaquil de ser guayaquileño de que me pasa a mí todos los días de estar en cualquier parte del mundo mirar atrás y decir wow han pasado nueve años antes que me fui a guayaquil y llegué hasta aquí pero ¿dónde empecé? ¿dónde empecé, chicas? ¿dónde creen que empecé yo? empecé aquí empecé en mi colegio empecé con mi familia empecé en mi casa con mis hermanos con mi mamá aquí empecé realmente cuando nos estamos orgullosos siempre exitosos sin olvidarnos de dónde empezamos vamos a estar muy orgullosos vamos a estar felices de ser guayaquil yo creo que ese es el el objetivo principal buenas noches mi directiva joven Daniel soy el representante del colegio de los alfines y mi pregunta es ¿cómo le dio a usted la realidad este sueño? ya que este plan ya que algunas instituciones no cuentan con canchas o con profesores que están adecuados para enseñar algunos deportes y los alumnos no ponen su parte en la mayoría de instituciones creo yo creo que la parte dice que los alumnos no ponen de su parte es donde me tocaría a mí sembrar esa semillita hacer que el alumno diga wow este man es de mi ciudad y está aquí y le va bien consiguió sus metas alcanzó sus sueños esa es mi parte la parte en la que me dicen que no hay cancha o no hay donde jugar no hay profesores allá atrás al lado tú y están mis hermanos que te cuenten en qué cancha he jugado yo fútbol a veces de cemento en un parque con una botellita de tapico porque es una pelota o sí a veces con una pelota y también tuve la bendición de estar en un muy buen colegio donde hay una cancha que llega con un profesor pero el que quiere quiere si quieres jugar juegas cuando tenía 18 años empecé a entrenar fútbol a un equipo desde la ciudad en el EREC no tenía plata para el curso aunque no me crean bien juro no tenía plata para el curso no tenía para comprarme el último modelo de zapatos no tenía creo que costaban 8 dólares las ventas 8 dólares no tenía los 8 dólares para jugar con las ventas que nos obligaba el técnico a jugar entonces yo me moría me moría de ganas por jugar fútbol como sea iba como sea buscaba un amigo preguntaba y llegaba a mi entrenamiento todos los días es de las cosas más orgullosas de las que me siento yo vivía eso es de lo más orgulloso que me siento desde haber estado un año entero jugando fútbol sin los medios sin los recursos porque en ese momento no lo tenía me cansé de mi meta fui campeón nacional el que quiere que mi trabajo es sembrar la servillita y hacer que los jóvenes quieran estoy seguro que lo voy a lograr hola buenas noches soy Paula Revis del colegio americano esta es mi pregunta esto es un gran proyecto y cual fue tu motivo que fue lo que te provocó realizar esto lo mencioné hace un rato creo que vivimos como te dije somos pequeños núcleos el núcleo de Danilo el núcleo de mi familia mis amigos después vienen de la ciudad llegué ya a un punto en mi vida en el que ya no es algo que tal vez yo quiera hacer es algo que tengo que hacer una responsabilidad porque tengo 1.7 millones de seguidores en redes sociales y el 30% tal vez son de aquí de Guayaquil entonces toda esa gente me sigue y si yo no soy un ejemplo ¿quién lo va a hacer? y si yo no soy el que da el mensaje ¿quién lo va a dar? aquí me toca hacerlo me toca hacerlo a mí la motivación está porque me encanta de una charla de mil niños que uno que uno se haga cambiado con eso tengo yo ojalá sean los mil pero es una responsabilidad no es una opción es una responsabilidad y la motivación es que siempre porque hay que ayudar porque hay que ser el ejemplo porque hay que ser líderes bueno le acabo de decir a Danilo que hasta allí las preguntas porque el día que él venga a dar su conferencia ahí tendrá la oportunidad de preguntar todo lo que ustedes quieran y Danilo sí muchas gracias por decirle a la mesa y de ti mencionó algo importante cuando un líder trabaja con una comunidad tiene que tener extraordinaria paciencia ¿por qué? porque si entran mil como decía en el ejemplo los mil no van a ser los que logren el cambio van a ser unos cuantos pero para el que hace este tipo de trabajo de rescatar cualquiera de los valores tiene que tener mucha paciencia yo inicié en esta ciudad Danilo y tú mencionaste algo que me llenó el corazón cuando dijiste que rescatar los valores cívicos encontré esta ciudad que ni los alumnos querían ponerse de pie para escuchar el himno ni siquiera el himno Guayaquil peor el himno de Ecuador cuando es más rígido la postura la gente en público tenía que decirle sáquese la gorra por favor deje de fumar póngase de pie por ahí me contestaban millón de maravillas yo no soy de la religión y usted me decía ¿qué tenía que ver la religión con el civismo ese ha hecho para mí? hay religiones verdad que no le rinden honores al himno pero no sé por qué porque una cosa es la patria y otra cosa es la religión y es Dios pero y te vas a encontrar con todas esas respuestas y no así y muy incoherentes cosas que hasta te pueden hacer perder la paciencia pero cuando uno emprende actividades como la que tú en tu juventud estás haciendo tenemos que muchos de los que ya estamos abandonando este trabajo decirte muchas bendiciones que Dios te bendiga y que te acompañe siempre que seas como somos los que acaban siempre listos en cualquier momento y ese por ejemplo es un trabajo de voluntariado tú tienes un gran voluntariado te felicito una vez más y quisiera pues que Dios siempre esté a tu lado en todo momento y vamos a invitar al doctor Antonio Torres Collantes que es el representante del Comité Internacional de los Derechos Humanos él va a hacer la entrega con la presencia y testigos como ustedes de las preseas al señor Danilo Carrera Huerta bienvenido compañeros de la mesa directiva señores rectores invitados especiales estudiantes para quienes tenemos el alto honor de pertenecer al Comité Internacional de los Derechos Humanos de Ecuador esta noche nos sentimos muy contentos y muy complacidos de entregar un nuevo reconocimiento a una gran personalidad esta vez a uno ecuatoriano en anteriores ocasiones nuestra organización entregó su primer nombramiento de canciller de paz mundial a Rigoberta Menchú luego en una semana anterior lo hicimos con la doctora Rosalía Teada discúlpenme por la voz esta vez a petición de nuestra embajadora Grecia Canto quien es parte de esta organización que en 5 años ha venido trabajando luchando por los más vulnerables hemos atendido más de 25 mil casos en 5 años a nivel nacional y más de 900 a nivel internacional ahora nos hemos convertido en garantistas de los derechos es por eso que el Comité de los Derechos Humanos del Ecuador ha decidido esta noche Danilo Javier Carrera Huerta hacer un pequeño reconocimiento del principio de lo que usted se ha ganado por nuestra organización pedimos a la antipeta y nuestra embajadora Grecia que le dé lectura a este reconocimiento Comité Internacional de los Derechos Humanos del Ecuador Cancilleres de Paz Mundial Hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles a Danilo Javier Carrera Huerta porque usted es de los imprescindibles por su brillante trayectoria y por su innegable liderazgo confiere el presente reconocimiento como Caballero Internacional de Honora por su destacada trayectoria Ciudad de Santiago de Reaquil 27 de agosto del año 2018 Doctor Antonio Torres Collández Presidente Ejecutivo Internacional como Embajadora de la Paz es un honor entregar este reconocimiento de la Paz Gracias. Para mí, para Danilo era necesario, pero si ustedes pensaron en mí para este reconocimiento, se los agradezco muchísimo y lo acepto, lo acepto porque si hablamos del Comité Internacional de Derechos Humanos en el Ecuador, creo que cuando hablo de derechos, hablo con lo que mencionó mi mamá, con mis cuatro hermanos en la casa. Danilo, aunque eres mayor, tus derechos acaban cuando comienzan los de tus hermanos. Y así vivo yo siempre, mis derechos acaban cuando comienzan los de los hermanos de ustedes y creo que es el mensaje que también podemos dar, respetar, porque me va a tocar, como tú dijiste, momentos difíciles en este proyecto en los que haya alguien que diga ¿por qué? ¿Por qué no me escuchan? Y tal vez sí, tal vez sus derechos empiezan en este momento. Ojalá haya respeto y ojalá pueda convencerlos yo a todos ellos de sembrada semillita que estoy seguro que es desembrada cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al Comité Internacional de Derechos Humanos en el Ecuador. Gracias por su agradecimiento. Muchas gracias. 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 Y para improvisar, como decía Danilo, hay que educarse. Hay que aprender. Me dijo que eran de los derechos humanos. Me dijo que era un joven que venía a proponer algunas actividades. pues, bueno, comencé a imaginarme este momento y ha sido en realidad maravilloso. Y como vamos a cerrar ya esta actividad, esta reunión, porque esta ha sido una reunión casi que familiar, ¿verdad? Pero aquí está María Risa de Marillán, pero allá están los delfines, allá está el americano, todas las familias unidas. Ahora sí, a mis queridos maestros, que son la parte importante, ¿algo me iban a decir? Les decía, a mis queridos maestros, se empieza ya una campaña educativa nueva. De todo corazón, ustedes me dieron la mano durante 20 años, como rectores de los colegios. No trabajé con los que están aquí, solo con ellos. Trabajé con todas las instituciones educativas, Anilo, tienes que quedarte 20 años. Fueron 1.700 instituciones educativas que en esa época había y no dejé a ninguna, sin incluirla en la campaña educativa. Así que te quedas largo camino por andar. Es ese secreto que yo llevo guardado y que hoy ya lo sabe todo el mundo y esta jovencita que, a lo mejor cuando yo salí ya de este trabajo, al merecido descanso, como dicen, pero no me gusta descansar, me puedo unir a tu grupo cuando tú lo quieras. Y vamos a cerrar esta noche con las palabras de la doctora Lupe Garay, rectora del Colegio Santa Luisa de Marillán. Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa directiva, selectos invitados, docentes, padres de familia, queridos estudiantes. Como educadora, me siento muy orgullosa y creo que en nombre de mis colegas que están aquí, rectores de otras instituciones educativas, nos sentimos muy contentos de saber que hay alguien que deja un poquito de su tiempo para darles a ustedes, para motivarlos, para decirles lo importante que es la vida, lo importante que es la familia, lo importante que es ser ciudadano y buen ciudadano. Esos valores que están rescatando, que nos unimos como rectores, como en este caso también como vicepresidenta de la Organización Mundial de la Excelencia Educativa. Estamos comprometidos, Danilo, nos unimos a tu hombro, tus hermanos, tu madre, tu familia, deben sentirse orgullosos de tener un hijo así, porque la formación no es solo de colegio, es de casa también. Y ahí es donde viene todo, el núcleo de la familia, es todo. Nosotros somos formadores, nuestras instituciones educativas son de formación académica, de formación en valores, pero la familia, los padres, la casa son los correctivos. Nosotros no somos correctivos, nosotros somos formadores, guiadores. Y esa es la parte donde tenemos que hacer que la familia entienda que desde casa es todo. Querida Grecia, amiga, hermana, es una labor muy loable que el señor alcalde de nuestra ciudad debe aplaudir este tipo de iniciativas, Martita, usted que está aquí en representación de él. Háganle llegar que nosotros como educadores, como rectores de unidades educativas, aplaudimos a nuestro alcalde siempre preocupado por la educación, siempre preocupado por la excelencia, siempre preocupado por el bienestar, no solo de su ciudad, creo que del Ecuador entero, por eso es que él lucha incansablemente por todos. Gracias, que Dios les pague, Danilo, que la Virgen y Dios te herrame siempre bendiciones y que te siga siendo de ese corazón muy grande. Dejamos abiertas las puertas de nuestras instituciones, de los rectores que aquí están, están abiertos, que mejor, no solamente por esta labor tan linda, que no por lo lindo que eres, de corazón y de físico, ¿verdad? Que aquí las tienes a toditas de estas chicas, que me las tienes alborotadas. Un fuerte aplauso, gracias. Era lo que yo no quería decir, pero alguien tiene que decir las cosas, ¿verdad? Quiero decirles que, arquitecta Cando, gracias por la invitación. Usted sabe que su llamada a la una, dos de la mañana, a las seis, a las siete, siempre son atendidas. Ella tiene la mala costumbre de no dormir igual que yo. Entonces, sabemos que nos podemos encontrar en cualquier momento del tiempo. Danilo, tienes también mi teléfono a la orden. La concejala Narcisa Ramírez también sabe que a cualquier hora me llama y el concejal en San Borotón, pero sin embargo, me he dedicado a atender las llamadas en las madrugadas, porque son las inspiradoras. Así que vayan aprendiendo que eso se aproveche en la madrugada, chicos. Estudiar en la madrugada, mira, es lindísimo. Uno aprende más rápido, porque se acerca la hora de llegar a dar la lección, bueno, y más fresquita que va, y con la mente tranquila, sin ruido, sin televisión, mejor. Y si tienes a alguien que te atienda para que te resuelva una inquietud, más rápido la lección queda aprendida. Secretos para que sean mejores alumnos. Gracias a todos. Gracias, en realidad, para mí ha sido de las actividades que usted me invita, arquitecta. Realmente esta me ha llenado de mucha emoción, así, de mucha emoción. Yo nunca suelo hablar más allá de lo que el libreto dice, pero quiero desde ya comprometer a las rectoras a que me acompañen en este mes que viene a la celebración de la Semana de los Símbolos Patrios. El 26 de septiembre es el Día de la Bandera. Como presidenta de esa fundación ya tengo tres periodos, ahí no me quieren dejar ir, pero ahora sí ya con esto termino y les digo hasta que vaya otro a hacer este trabajo hermoso. Así que ya están cordialmente invitadas a esos concursos, invitadas al desfile en homenaje a la bandera. Bueno, ya les llegará los calendarios de actividades. Felizmente tengo registrado, Danilo. Cuando quieras un colegio, tengo registrado todos los colegios de la ciudad. No se me escapa ninguno. Ninguno. Sé hasta qué hora están los rectores en los colegios. Yo te digo el secreto. No te preocupes. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Es esta servidora de ustedes, Carmen de Ronda. La charla de Danilo Carrera en voz de la motivación y superación. Este miércoles, 29 de agosto, 5 y media de la tarde, en este salón de la ciudad del Palacio Municipal. Gracias por su comparecencia. Gracias por confiar en la arquitecta Grecia Hernando y en este proyecto junto a Danilo Carrera. Un placer, señor Miguel Villegas, que es muy amable. Y a nuestro alcalde, Jaime González, el muy útil municipio de Guayaquil. Pueden ir alternando con... Los chicos del liceo. Gracias. No me tiro flores por eso. Gracias. 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 Gracias.